Esa noche en performance de CROA Y siempre pasa, se pasa la vida y voy Siempre a tiempo, no entiendo, si viene y voy Del cielo al suelo, dos o tres con queriendo un beso de sal Un beso de sal, no entiendo, si viene y voy Por un solo momento me va, me voy Viviendo del juego de sal Y siempre conociendo, solo estoy La vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy Mientras la vuelta de vuelta a la tierra me voy Mientras se llame la mente de la vida me voy Si el viento me toma, mi mar es en silencio Un beso de sal, un beso de sal No sé, no soy, por un solo momento me va, me voy Viviendo del juego de pensar Si pienso, no siento, solo estoy La vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy Y si me siento, yo siento que el esfuerzo que el cuerpo se da Y si me encuentro, yo siento que la vida que viene se va Y yo me voy La vida que viene y yo me voy El viento me toma, mi mar es en silencio Un beso de sal, un beso de sal No sé, no soy No sé, no sé Me va, me voy Viviendo del juego de sal Si pienso, no siento, solo estoy La vida que viene y yo me voy Por un solo momento me va, me voy Viviendo del juego de pensar Si pienso, no siento, solo estoy La vida que viene y yo me voy Ah, la vida que viene y yo me voy Ah, la vida que viene y yo me voy Ah, la vida que viene y yo me voy